Este es el chamato de la provincia de Cuba. Muchas gracias. Bueno, yo creo que este es un buen momento para deciros una cosa. Por favor, danos un abrazo entre ustedes. Quiero un poco de calor. Danos un abrazo que tienes al lado. Abrazo a la persona que tienes a tu lado. Abrazaros. Vamos a estar aquí como hermanos. Un abrazo. Un poco de calor porque yo necesito una cañita y una cañita. No sé cómo estamos ayudando. Pero se va a poner el cañita. ¿El cañita? ¿Todo? ¿Todo? Ya. ¡Jolito campeón! Ya. ¡Banamati!